Desde Cajamarca, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori consideró que existe interés del gobierno en que no se continúen con las investigaciones del caso López Meneses. De otro lado, indicó que el ministro de Justicia, Daniel Figalo, debería renunciar en caso se compruebe responsabilidad en la pérdida del registro de visitas al penal de San Jorge. Y esta denuncia, en vez de ver una intención por parte de ese gobierno de que se esclarezca, vemos pues que hay la intención de empañar, de tratar de esconder la información. En pocas horas han encontrado los libros de visitas del año 2009. Entonces, si se comprobara que el ministro ha estado también encubriendo, porque alguien ha estado mintiendo, si es que él sabía que eso era una mentira, yo le pediría que dé un paso al costado. Yo creo que él tiene que renunciar si es que él es parte de todas estas mentiras.